Hola, 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 hola Estamos viendo un nuevo video para Youtube, señores Para analizar El truco de Cerro vs. Benjamín Acebal Vamos a ello Bien, como les decía, acaba de tener Partido de Cerro vs. Benjamín Acebal Acabamos de pasar Es una fase de la Copa de Paraguay En un partido que Cerro jugó bien, por momentos En un partido que Cerro Fue superior, por más que Benjamín Acebal tuvo situaciones de gol Tuvo para meter, pero Cerro fue muy superior En todo el partido, prácticamente Buen nivel de abono jugando, como Fernando Velar Como Junio Novera, como El caso de Ronaldo Algezú, el arquero José Mier, que nos salió buenas cuantas En fin, Cerro pasó, se dio la lógica, pasamos a los A la segunda fase, comenzaba El partido, a los 7 metido una buena jugada De Cerro, una fase Junio Novera para Fabián Franco Chutaba al arco, Fabián Franco, rebote el arquero Y de cabeza metía El jugador Julio Báez Julio Báez metía el gol El Cerro, especial partido Una gran jugada de Junio Novera otra vez Muy bien Junio Novera Muy bien Junio Novera Un pase filtrado Para Fabián Franco, chutaba Fabián Franco Rebote, tapadón del arquero Y arriba del trabajo de Sanchez Chutaba la milla embobadilla Arriba del trabajo de Sanchez Chutaba la milla embobadilla Se da el partido, solo 35 minutos Una equioca en salida de Cerro De Rodillo del Valle Se iba del delantero Chutaba y pasaba cerquita Al palo, se salvaba Cerro Después seguía el partido Un tiro de esquina Cada vez jugaba el jugador de Javier Acebal Y pasaba Y atajaba al arquero Se terminaba el primer tiempo Bien Cerro Geniales situaciones Un buen Un buen partido de Cerro Controlando el partido Más allá de estas dos situaciones de gol Comenzación de tiempo Otra vez más Lo mismo Un tiro libre Para Béjamila Acebal Chutaba Monobrite Y tapadón de José Miguel Tapadón de José Miguel Tapadón Después de los 71 minutos Una buena Fuerza que está a izquierdo Leonardo Rivas Tira del centro Para adelante Y esto pues lleva Ales Acosta Cerro se ponía Dos a cero A los 71 minutos Se da el partido después Cerro iba a tener más 7-7 de gol Se terminaba el partido Cerro a dos De Javier Acebal Cero Cero la lógica Punto altos Yo creo que Ronaldo de Jesús Hizo un buen partido Del central Que Cerro tiene De la cantera Después hizo un buen partido También Fernando Velar Me gustó mucho Juno Novera Que he hecho yo asistencias Me gustó mucho Juno de Ángel González También Me gustó mucho Bien los pibes Pasamos a la segunda fase Vamos a Entre el puntero De la intermedia General Caballero Juan Luis Maturquín Se dio la lógica Se dio la lógica Cerro tenía que pasar Es bueno esto Para los pibes Para que se vayan Vayan tomando minutos Para ver también Qué tal son Yo creo que hay grandes valores Creo que hay valores Muy buenos Y creo que con la venida De estos dos jugadores De Rolo Que dice allí un video Y a las malditas Se le tapa A muchos jugadores Que están en la cantera De Cerro Como el caso De Ronaldo de Jesús El caso de Fabián Franco El caso de Uno Novera Se le tapa A tus jugadores Incluso al nuevo De Ángel Gonzalo Es muy buen delantero Y que le trajimos A Fernando Romero ¿Para qué? ¿Para qué? Si tenemos jugadores En la cantera Que son buenos Son buenos En fin Cosa de la dirigencia Esta que tenemos De por vencer Denle me gusta Suscríbanse ¿Qué les pareció? Dejen en su comentario Abajo ¿Qué les parece el partido de Cerro? ¿Qué les pareció Los juveniles? ¿Qué les pareció Este acabo de Paraguay? ¿Qué opinan De la acabo de Paraguay? Pasamos a una fase Vuelvo a repetir A otro general De Juan León Mallorquín También Punto 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 Alto El arquero El arquero Muy bien Hizo unas cuantas Tapadas José Mier La verdad Me gustó mucho José Mier Este fue el análisis Cero por Teño 2 Benjamila Sebal 0 Denle me gusta Comparte Y hasta un Próximo video